No, Chimpa, Nico, Kyle y Nole. Bien juntos aquí, ¿vale? Juntos los tres. ¿Vale? Sergi. 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 Kyle, do this, but don't get on the traffic. ¿Ok? Sergi. Pinta arriba. Tírasela bombeada al aro. ¿Vale? ¿Vale? No, Chimpa, Nico, Kyle y Nole. Bien juntos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Juntos los tres. ¿Vale? Bien. Pinta arriba. Tírasela bombeada al aro. ¿Vale? 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 Los demás abiertos. ¿Vale? 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 ¿Vale?